Hasta acá llegamos, un programa hecho por la Casona de Humahuaca. Y la luna dice... Hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mis alas, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Debes contemplar que Huiracocha te regalo un lago como espejo de la mar. Debes contemplar que Huiracocha me regalo un lago como espejo de la mar. Ay, luna vida lita, ay, luna vida lita, hoy mi llanto es dulce pues robaron a mi mar. Ay, luna vida lita, ay, luna vida lita, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Ay, luna vida lita, ay, luna vida lita, hoy mi llanto es dulce sin la sal. Un programa hecho por la Casona de Humahuaca. Un programa hecho por la Casona de Humahuaca.